Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar qué hay en mi iPhone. También os voy a enseñar cómo edito mis fotos. Yo no soy súper activa en Insta, pero bueno, me gusta mucho editar fotos y lo disfruto bastante. Así que digo, bueno, pues igual les interesa. Así que vamos allá. Bueno, y este es mi móvil. Es el iPhone 5S en color dorado. Y la funda es de AliExpress, que me costó nada, no sé si dos eurillos o así. Una oferta inigualable. En la pantalla de inicio estoy yo con mi prima en Disneyland París, porque Patricia todavía no ha superado a Disneyland París y llora cada vez que lo recuerda. Y bueno, ya veis mi cara de emoción, pero bueno, vamos a ignorarlo porque Patricia tiene ya 16 años. Desbloqueamos el móvil y nos encontramos con tres pantallas. Empezamos con lo que tengo por aquí arriba, calendario, fotos, cámara, tiempo, ajustes, safari, snoop shoot. Mi Snapchat es patriciocdv, por si estáis interesadillos. Me gusta bastante hacer Snapchat, aunque no lo hago mucho porque se me gasta enseguida los megas y lloro fuerte, así que no puedo usarlo. Pero me suele gustar mucho usar Snapchat. Así que sí, spam. Aquí está YouTube y bueno, pues este es mi canal, bienvenidos, si sois nuevos, suscribiros, jajaja. Este vídeo es bastante self-promo, pero bueno, sí, aquí está fantástico mi canal con su nuevo banner precioso. Aquí tengo la carpeta de Coldo, que es la carpeta del instituto, que aquí tengo pues Drive y Classroom. Y Classroom es la aplicación que inventó el mismísimo Satanás, básicamente porque te pueden poner tareas con una hora exacta y si no las entregas aquí justo, pues puedes morir. Y bien, aquí fuera tenemos ebooks. Aquí en el iPhone no tengo muchos ebooks porque me ocupan muchísimo. Suelo leer más en el iPad. Mi música, que no escucho mucho de aquí. Me da mucha pena actualizar las playlists, así que suelo usar Spotify. Aquí tengo App Store, Notas, Facebook y Twitter. Soy Patricia CDV, también me podéis seguir. Y en la barrita esta de abajo tengo Spotify, Instagram, el teléfono y a la WhatsApp. Spotify, soy muy de escuchar bastantes playlists diferentes. No me decanto por una específica. Y me encanta Spotify, o sea, ojalá, ojalá Spotify gratis algún día de la vida. Instagram, también me podéis seguir. Tengo bastantes, poquitos seguidores, pero en plan de... Sois la puta hostia los que me seguís en Insta, ¿vale? Patricia CDV, como en Twitter. Que también, pues aquí tenéis mis foticos con el feed blanco, morado, etc. Todo muy bello. Siguiente pantalla. Tenemos la carpeta extras, donde pues hay otras cosas que no uso. Contactos, calculadora, notas de voz, FaceTime, reloj, Apple Watch y Quickscan. Que Quickscan es una aplicación que es para leer códigos. Aquí tengo la carpeta de fotografía, que es donde están mis aplicaciones que uso para editar las fotos. Luego os explico un poco más a fondo. Productividad, pues sin más una carpeta con la caquita que no me gusta que esté en todo en medio, pero que no se puede borrar. Mensajes, jailbreak. Esta es una carpeta que descargué. Estas aplicaciones para hackear el iPhone, para poder poner el tono de que imposible en WhatsApp. Lo sé, da bastante pena, pero lo hice. Me hacía mucha ilusión. Pero al actualizar el iPhone, pues se quitó. Así que ahora no puedo borrar las aplicaciones. Vine, que no hago nada. O sea, simplemente veo Vines. Passbook, que más que nada esta aplicación la uso y me encanta para comprar entradas de cine. No las compro desde aquí, sino que las compro por internet. Así que cuando vas al cine, cada vez que vas, enseñas esto y te leen este código y ya es tu entrada. Es fantástico. Pinterest, soy súper fan de Pinterest. Me encanta. Es todo... Es fantástico. Es básicamente una página para buscar inspiración de cosas varias y puedes encontrar de todo. El chat de Facebook, que lo tengo pero que tampoco lo uso demasiado. La aplicación de Yelmo Cines, por si me da por comprar entradas de aquí directamente. Chicísimo, que es la aplicación archiconocida que sirve para buscar prendas por color o por marca o lo que sea. Que sí. Por ejemplo, tengo una blazer naranja. Pues, ¿qué me puedo poner con esto? Pues aquí te dan ideas. Y clicas en un outfit y dices, este me gusta, quiero saber de dónde es esta falda. Pues esta falda es de donde sea, tal, qué bonito. Luego tengo Gluck, que es la aplicación de El Periodo. Que básicamente te rastrea un poco el periodo. Movidas femeninas. Gmail. Y la aplicación de Stradivarius, porque el otro día estaba mirando cosillas en Stradivarius y pues me descranjé la aplicación. Que está bastante bien, es decir, es una aplicación de tienda que me gusta bastante y es muy estética. En plan, nice. Y en la última tengo salud, consejos y podcast, porque no sabía dónde meterlo y digo, pues ahí se queda. Y ahora pasamos a la parte del vídeo en la que os voy a explicar más o menos cómo edito yo mis fotos. Voy un poco por colores. Antes tenía pues un poco blanco aquí. Y aquí morado, bastante morado. No mucho tiempo, me cansé enseguida porque era bastante movida. Y ahora he empezado con un fit más azulillo. Azul verdoso así. Me gusta, me gusta más veraniego. Que os preguntaréis, Patricia, ¿cómo haces? Ahora os explico, chicos. Me gusta empezar yendo por Facetune y la uso más que nada para dar color y para suadizar algún granito que tenga que no quiero que se vea o para difuminar el fondo. Una vez tengo aquí la foto, veo más o menos qué quiero hacer con ella. En este caso, pues tengo la piel perfecta diva y no voy a editar nada en la piel. Lo que voy a hacer en esta foto que es marcar un poco en general todo. Así que suelo empezar por la cara y le doy a detalles. Y aquí pues marco un poco los labios, los ojos, las cejas. Acentúo los rasgos para que la imagen se vea más high definition. Luego voy a difuminar el fondo. Si le quisiera dar un poco más de azul al fondo de la foto, porque hay veces que la foto no es nada azul y como el fit, el tema de mi insta, digamos, es azul, voy a ponerlo más azulillo. Y le suelo dar a la parte de tonos que está aquí y elijo un color azul que pegue más o menos con el fondo a la misma altura de color. Pero bueno, esta foto la voy a quitar, era más o menos para que vieseis lo que hago, pero esta foto no necesita este azul, así que se lo voy a quitar. Bye, bye, bitch. De aquí me voy a abrir en otra app y voy a usar la aplicación de ViscoCam. Así que ya he abierto aquí la foto y vamos al proceso de editar con ViscoCam, que es mi aplicación favorita, la verdad. Estoy usando el filtro C1. Lo que hago es bajarlo más o menos a... Si me deja. Lo que hago es bajarle la intensidad a más o menos a un 8. Y juego un poco con la exposición, a veces la bajo, a veces la subo, en este caso la voy a bajar un poquito. El contraste también se lo voy a bajar. La saturación se la subo porque ya que le he bajado el contraste, pues un poco más de alegría a la vida. Y lo que hace que la foto se vea muy azul es la temperatura, que se la suelo bajar menos 3 o así. Que como veis ya hace la imagen mucho más azul. Y lo bueno de esta aplicación es que te deja ver cómo te va a quedar la foto en tu feed. En este caso igual la voy a poner un pelín más clara porque esta foto la desentona en el todo. Muy bien, Patricia, buen trabajo editando esa foto. Así que le voy a subir un poco la exposición, la voy a dejar natural. Así que eso es como edito mis fotos. También tengo otras aplicaciones aquí, pero vamos, que no las suelo usar mucho. Por no decir nada. Que son Aviary, Color Story y Glitch o Glitche, no sé qué. Pero bueno, eso es todo amigos. Soy Andrea Coffey. No, ojalá. Diva. I love her. Y bueno, eso ha sido todo. Decidme en vuestros comentarios cuál aplicación de iPhone me recomendáis. Porque la verdad es que como habéis visto tengo muy pocas aplicaciones y muy pocos juegos. Soy un poco aburrida. Dadle me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros por aquí arriba si no lo habéis hecho aún o abajo. Ya no, si ya se me ha olvidado ni cuándo antes se suscribió uno. Bueno, en fin. Y nos vemos el próximo viernes. Yay.